El territorio del municipio es bastante diverso y tiene características diferentes. Desde la zona rural, zona comercial, zona con muchos asentamientos. Entonces, en general la preocupación de los vecinos es vivienda. Tenemos cerca de 100 asentamientos, entonces el tema de la precariedad de la vivienda es un tema que cotidianamente, sin ser de competencia del municipio, en las áreas sociales la gente llega preguntando cuál sería la opción de vivienda. Lo difícil es que para acceder a la vivienda se necesita un ingreso que para las personas trabajadoras en general es difícil el acceso. Entonces, lo que nosotros podemos ofrecer es la regularización a través del PII o la regularización por tierras y hábitat o terreno para cooperativas de vivienda por ayuda mutua. Pero en general lo que hacemos es derivar a la Agencia Nacional de Vivienda o al Ministerio. Otra de las preocupaciones, más que de la población de nosotros, es el tema de educación. Porque la mayoría de la población tiene bajo clima educativo, por lo que el acceso a un trabajo bien remunerado es difícil. Y nosotros además creemos que el tema de educación repercute en todo lo que tiene que ver con el desarrollo de los barrios. Entonces, es algo en lo que nosotros, sin ser también de competencia del municipio, algo que nos hemos planteado como un tema que es de interés y que lo queremos desarrollar. Otra de las demandas de los vecinos es el tema basura, los basurales, la basura alrededor del contenedor. Ahí hay como varias cosas. Una es, no todas las zonas tienen contenedores. Hay unos 600 contenedores en la zona. Y tenemos una cantidad importante de clasificadores que viven en la zona que traen basura de otros barrios. Y que el descarte se hace en las cañadas o en lugares de la zona. Ahí hay algunas ofertas, pero que en realidad son insuficientes. No solamente porque las ofertas no sean las oportunas. Se le ofrece bolsa vacía por bolsa llena a algunos clasificadores, a los más organizados y que trabajan y quieren recibir esa ayuda. Pero después hay una cantidad de gente que no está organizada, a la que no le llegamos. Y bueno, ese descarte nosotros no tenemos control y no tenemos cómo ofrecerles esta opción de levantarle el descarte y darle bolsa vacía. Bueno, el levanto del contenedor lo hace la división limpieza. Nosotros lo que hacemos es el barrido. Entonces es como que coordinamos con la división limpieza, pero no siempre la respuesta que el vecino quiere es la que nosotros podemos ofrecer. Pero bueno, en ese sentido es que nosotros pensamos que la totalidad del tema limpieza debería estar en manos del municipio para poder nosotros implementar y poder cerrar el círculo de la oferta de limpieza y de servicio.